Las reformas a la ley de comunicación están de nuevo en la Comisión de Relaciones Internacionales. Los legisladores incluyeron los cambios que presentó la Corte Constitucional. El presidente de esta mesa explica qué artículos quedaron por fuera. Los que establecían justamente los elementos sobre la censura previa, sobre los elementos que tienen que ver sobre la definición del espectro radioeléctrico y cómo se está manejando, justamente el tema que tenía que ver con la participación o no de ciudadanos extranjeros dentro del proceso. De esta manera esos elementos quedan fuera de la ley, con lo cual se garantiza que realmente no haya ningún proceso que violente los derechos hacia los ecuatorianos. Con el dictamen de la Corte queda más que aclarado jurídicamente el por qué este informe es nefasto para la libertad de previa, cómo no cumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Inclusive es un retroceso a la legislación actual. Lo siguiente que hicieron los legisladores fue analizar los artículos que fueron vetados por inconveniencia. En total son 26 de ellos y 7 disposiciones. Marjorie Chávez dice que estas reformas no son suficientes. Cuando realmente lo que necesitábamos era un cambio total del modelo, el pasar de un modelo de censura previa, directa o indirecta, a un modelo de regulación, de corregulación, como lo definimos con claridad, y de responsabilidad ulterior. El problema es que el informe de minoría es más de lo mismo. Ahora la recomendación de la comisión irá en torno al allanamiento al veto del Ejecutivo. En ese sentido tendremos que garantizar que realmente sea una ley que garantice la libertad de expresión y que no sea la censura lo que prevalezca. Para allanarse se requieren de 70 votos, pero si la mayoría legislativa que dirige UNES quiere ratificarse en el texto, se necesitan de 92 votos. Este lunes a las 19 horas 30 están convocados los legisladores para la votación del informe en la comisión y con eso esperan que el pleno decida en los siguientes días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.